La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo Loto. Amigos, recuerden que ahora tienen todo un mundo de diversión a través de nuestro canal digital Loto Media. Loto Media te conecta a tu suerte en loto.hn. Y en esta noche queremos presentarles a la nueva imagen de presentadoras Loto. Ella es Yulisa III. Y como todos los días, contamos con la grata presencia de los observadores externos. Ellos están aquí para garantizar la total transparencia de nuestros sorteos. Y comenzamos la diversión de esta noche con Pega 3. Y ahora vamos a pegar y a ganar con Pega 3. A todos en casita les deseamos muchísima suerte porque el primer número ganador es... Muy atentos. 77, segundo número. 24, tercer número ganador. 39, repito los tres números ganadores de Pega 3 para esta noche son el 77, 24 y 39. Muchas felicidades por pegar y ganar. Ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Como pueden notar en nuestra primera máquina hay 10 esferas enumeradas del cero al nueve. Asimismo en nuestra segunda máquina hay 10 esferas enumeradas del cero al nueve. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Ya las esferas están en movimiento y conocemos el número ganador para esta noche. Y su primer dígito es el 2. Segundo dígito, suerte, es el 7. Número ganador de la diaria 27 con su símbolo de sueños juego. En el cuadro del cuerpo está representado por el mozo izquierdo. Otros números que la relacionan son el 44 y 28. Amigos recuerden que diaria más uno consiste en adicionar un lempira a tu jugada de 5 lempiras de la diaria y seleccionar un número entre el cero al nueve. Si aciertas ambos números en el sorteo ganarás 800 lempiras. Ahora conozcamos el número ganador para la jugada diaria más uno y este es el cero. Repita el número ganador de la diaria 27 con su símbolo de sueños juego. Y para diaria más uno es el cero. Muchas felicidades. Jugadores, y ahora todos preparen su boletito porque llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Y rápidamente conocemos el primer número afortunado y su primer dígito es el cero. Segundo dígito, atentos porque es el cuatro. Primer número premiado, cero, cuatro. A continuación conoceremos el segundo número ganador. Su primer dígito es el tres. Segundo dígito, es el cinco. Segundo número premiado, treinta y cinco. Repito, los dos números afortunados de premiados en esta noche son el cero cuatro y el treinta y cinco. Muchas felicidades. Bueno, chicas, nos despedimos por esta noche muy contentas de haberles acompañado en un sorteo más. No olviden que mañana es esta gran noche millonaria de cuádruple sorteo. Y un millón de lempiras están en juego. Así que vayan pensando en sus seis números favoritos entre el cero uno al treinta y tres. Y adquiera su boleto por tan solo diez lempiras. Y a todos nuestros jugadores les invitamos a que nos sintonicen mañana a las diez de la mañana y dos de la tarde por Canal 5. Y a las nueve de la noche por Telecadena 7 y 4. Gracias a todos por su fiel sintonía. Nos vemos hasta mañana.